Hola, ¿qué tal? Soy Ismael Barros, director y cofundador de Solule Studio, un estudio de branding desde donde nos dedicamos a ayudar a startups y grandes empresas a activar sus marcas a través de la estrategia, el diseño y el desarrollo. Hoy me gustaría compartir tres tips rapiditos de branding para ayudaros a potenciar nuestro proyecto y el primero sería que le prestéis la atención que merece el trabajar vuestra marca. Hay que tener en cuenta que al final el tener una marca no es algo imprescindible, sino que es inevitable. En el momento que estamos expuestos, que tenemos cierta proyección, tenemos una marca, con lo cual es una oportunidad que deberíamos aprovechar y trabajarla. En segundo lugar, es intentar desmitificar el branding. Hay que tener en cuenta que el branding no es algo necesariamente lento, caro y solo para las grandes. Realmente, desde que se empieza un proyecto, hay millones de tareas que se pueden hacer para empezar a trabajar vuestra marca. Y en tercer lugar, como ejemplo quizás del punto anterior, sería identificar cuál es vuestra esencia. O sea, cuáles son esos valores, esa visión, que se hace diferente, se hace auténticos y que con toda probabilidad permanecerán inalterables en el desarrollo de vuestro proyecto. Es importante que asentemos lo que vamos a construir como marca sobre una base sólida que pueda soportar ese crecimiento. Sobre todo a nivel de aspectos que a veces no se toman en cuenta o no se trabajan lo suficiente, como puede ser el nombre de una marca, que parece que es algo trivial y que cualquiera puede hacer. Y luego, en el momento de crecer, pivotar, cambiar el modelo de negocio o querer abrir a otros públicos, pues comienzan los problemas, ¿no? O sea, identificando muy bien quiénes somos, qué hacemos y por qué somos importantes para nuestras audiencias, podremos trabajar de forma más enfocada, más segura y, sobre todo, potenciando las oportunidades que nos da el branding.